Por la noche los ojos abiertos Los delata un rayito de luz Tres paredes a patillas Esperando que el cielo se ponga azul Regalito de los reyes magos La sorpresa del amanecer Cuando el tiempo se pasa volando Es preciso que lo puedas ver Amanece entre voces que dicen Nos marchamos hacia otro lugar Nos espera la paz del vermejo Buenos Aires empieza a alejar Las palabras rellenas de tiempo De que queda cuando algo se va Una estrella que es cada momento Lo que tengo lo quiero guardar Caracoles que espejan el río Y que ven a los ojos brillar Si me guardo el amor en las manos Ya no hay tiempo que me pueda atar Luna llena caminos de piedra Flor de otoño abandona el Seifal Si me guardo el amor en las manos Ya no hay tiempo que me pueda atar Ya no hay tiempo que me pueda atar Ya no hay tiempo que me pueda atar